La orfecina aquí en Atlixco, y por supuesto de Carlos Orozco, el factor de la violencia de Chepinho, flor de la casa, gracias por acompañarnos. Agradecemos la presencia, por supuesto, de Juan Carlos Dimón, presidente del Comité Municipal del PRI en Atlixco. También recibamos con un fuerte y fuerte aplauso a la candidata a la diputada federal del Distrito 13, ella es Leonor Popocani Gutiérrez.